Gracias. Lo mejor de todo su aprendizaje es que lo comparte con nosotros. Así que vamos a ver qué nos cuenta esta vez. Gracias. Bueno, las batallitas que nos ha contado Nilo las voy a contar yo. Dejadme que os cuente una historia. Una historia que va de personas. Para empezar, de dos personas que cenan una noche, y años después consiguen que el fundador de Wordpress meta algo que han creado a ellos con otras personas. En el mayor evento visto por la comunidad Wordpress. Bien, andábamos bastante liados la noche del 15 de noviembre de 2018 porque era la primera WordCamp que se celebraba en Granada. Esa noche hicimos una meetup para recibir a los asistentes de la WordCamp y ahí conocí a la famosa Rocío Valdivia, de la que todo el mundo me había hablado. Bueno, pues unos meses después, Rocío vino a Granada a otro evento tecnológico y cuando terminó el evento me ofrecía a quedarme a acompañarla a cenar porque la recogían tarde. Y bueno, charlando con Rocío, ella me preguntó a qué me dedicaba. Y entonces, pues yo le conté, hablando de multipotencialidad, yo le conté que yo era geólogo que me dedicaba a los mapas, por necesidades cambié a hacer páginas web en Wordpress y ella me dijo una frase que a mí se me quedó completamente grabada. Me dijo, yo me tengo que ir de aquí diciendo que he estado con el tío de los mapas de Wordpress y a mí eso se me quedó un poco clavado. Hay más tíos de mapas de Wordpress, pero bueno. Unos meses después, coincidimos de nuevo en la primera WordCamp para desarrolladores que se celebró en el mundo, que fue en Sevilla. Creo que la única, si no me equivoco. Y ahí Rocío y yo volvimos a charlar. Le conté una idea, le digo, podíamos hacer unos mapas con los datos de los eventos que se celebran en torno a Wordpress, con las mitas, con la WordCamp. Y ella, pues le gustó la idea, me dijo de dónde podía sacar los datos y me dijo, me dijo que ya en modo flipada, oye, ¿y por qué ese mapa no intentamos meterlo en el State of the World? Que para los que no lo sepáis, el State of the World es el evento en el que Matt Mullenberg cuenta un poco a toda la comunidad todo lo que sucede en torno a Wordpress, al software y a la comunidad. Que se celebra normalmente en la WordCamp, se celebraba en la WordCamp US, ahora se celebra en Nueva York y este año se celebra en Madrid. Bueno, pues yo me puse a hacer unos mapas. Había tres problemas. Primero, yo en aquella época trabajaba con hits de escritorio. Los hits de escritorio, pues bueno, no me daban un buen resultado de cara al medio audiovisual. Luego teníamos otro problema. Íbamos tarde. Yo no lo sabía, pero iba bastante tarde para todo el trabajo que había que hacer. Y luego además se me cruzó una oportunidad laboral que no podía rechazar en la empresa en la que actualmente trabajo. Luego ya sabéis lo que pasó. Luego, pasaron unos cuantos años y de nuevo Rocío me comentó, bueno, vino a pedirme un favor porque ella estaba haciendo un estudio, un análisis de la evolución de las mitas antes y después de la pandemia. Había muchísimos datos, era un follón y además quería, pues oye, ¿por qué no me hace algún mapilla o una visualización así, una gráfica chula o lo que sea? Aquí entra en la ecuación y Sotapeira, que fue, digamos, mi enlace con mitas.com y fue quien me ayudó a entender estos datos que nos dieron. Además fue quien me consiguió los datos brutos porque era lo que yo necesitaba para trabajar con estos datos. Bueno, me vine arriba, aprendí un poco de Mapbox, una librería Javascript para mapas, y hice esto que estáis viendo, que es un pequeño desastre, en el que se veía, como veis es muy flipada, en el que se veía una evolución en el tiempo de los eventos de Meetup. Bueno, yo me enfrenté a un volumen de datos enorme, estoy hablando de millones de datos. Estamos hablando de muchísimos años de eventos y en agosto, pues en las vacaciones, me dediqué a aprender a procesar datos con Excel y con Python, que esto aceleraba mucho el proceso. Y en septiembre, pues ya teníamos algo y ellas, tanto Isota como Rocío, presentaron un primer resultado de su análisis en Work Camp Pontevedra y también una pequeña muestra de mi mapa, que además, pues me dedicaron unas palabras muy bonitas y yo estuve súper agradecido. Y aquí entra Javier Casares en la ecuación. Javier Casares fue fundamental porque él se había peleado ya con la API de Meetup.com y nos ayudó a exprimir dicha API y además, él tenía historizados todos los datos desde la primera Meetup de WordPress, allá por 2006. Con esto, bueno, pues conseguimos hacer un mapa que presentamos en Work Camp Valencia, pero lo más importante de Work Camp Valencia fue que Rocío me presentó a Juanma Rodríguez Escriche. Juanma fue fundamental también en esta historia porque él fue el que puso orden a la bazofia de mapa que habéis visto antes. Lo puso, lo controló perfectamente. Él tenía mucha experiencia con Mapbox. Bien, a lo largo de octubre, noviembre, nosotros nos dedicamos a pulir los datos. Eran muchísimos datos. Y finalmente, con la ayuda de todas estas personas, teníamos un mapa decente, un primer mapa ya visible y presentable. Finales de noviembre, huele a Stay of the World. Ya está convocado, todavía no sabemos qué va a pasar. Y como pasamos el Go no Go, Rocío nos presenta a Javier Arce y a Marco Ivanovic, que ellos estaban en el equipo que estaba preparando la presentación de Match. Ellos fueron los responsables del diseño final del mapa, que no era el que habéis visto. Nosotros continuamos depurando datos. Había mucho ojo en ese evento y no podía haber errores. Entonces, pues bueno, fue un trabajo ingente. Y el 30 de noviembre, por fin, entregamos el mapa. Aquí ya perdemos nosotros todo el control. Y el 15 de diciembre convocamos las mitas locales, convocamos a todas las mitas para que nos juntásemos a ver el evento en un bar. Y nosotros lo hicimos. Lo que sí que Javier y yo hicimos fue no decir nada a nuestros compañeros. Y llegó el momento, el momento en que Matt, bueno, pues menciona lo de A Pretty Fan Animation, el jodío, y salta el mapa. Javier y yo dimos saltos de alegría, momento emocionante. Segundo momento emocionante, Rocío me llama para felicitarnos. Súper feliz, súper, ¿cómo era? Y luego viene el tercer momento emocionante cuando Josefa, la mano derecha de Matt, retuitea este tuit mío en el que dice, me encantó el mapa en el momento en que lo vi. Este es mi pequeño trofeo. Bueno, todo esto, ¿para qué? Pues tiene unas conclusiones. Lo primero es que en la comunidad WordPress hay gente que no conoce límites. Yo nunca imaginé que arrastraría a seis personas para llevar adelante una idea tan sumamente loca como esta. Si os veis en una de estas, contad con que vais a tener obstáculos, pero siempre, siempre va a haber alguien de la comunidad que os eche una mano. Y, por supuesto, nadie os va a quitar lo que hayáis aprendido y la experiencia personal. Soy Jesús Yesares, en este enlace tenéis toda la historia contada en detalle, tenéis los enlaces a los mapas, tenéis el vídeo del State of the World y dónde podéis encontrarme. Y, sobre todo, muchas gracias a estas personas y muchas gracias a vosotros. ¡Gracias!